Se recibe cascajo, Alfredo Adame reacciona a foto de su ex Magali Chávez junto a Carlos Trejo. Luego de darse a conocer que la rivalidad entre Alfredo Adame y Carlos Trejo se había reforzado luego de que el cazafantasmas compartiera una fotografía junto a su ex Magali Chávez quien tuvo un fugaz romance con Adame. Muchas fueron las reacciones de los cibernautas las que hicieron que este material se viralizara con rapidez por todo internet pero la que hasta el momento más causó revuelo fue la del propio Adame. Como era de esperarse, dicha noticia dio mucho de que hablar ya que miles de cibernautas aseguran que es lo más fuerte que le ha hecho Trejo a Adame y este sigue sin hacer nada al respecto. Mientras que otros aseguran que con su respuesta del excandidato a diputado quiso disimular su molestia cuando en realidad sí se sorprendió que ambos estuvieran juntos. ¿Cómo fue que se dio a conocer que Magali Chávez, ex novia de Adame, estaba con su enemigo número uno? Cabe mencionar que todo se debe gracias a la revista de espectáculos TV Notas quien fue la encargada de compartir la imagen que muestra al escritor de Cañitas junto a la ex de su enemigo Adame. Acto que sin duda los fans de la farándula comenzaron a especular sobre el inicio de una controversial relación sentimental. Sin embargo, a pesar de los rumores, Trejo concedió una entrevista en la que habló que tiene varios proyectos para Magali Chávez pues incluso se aventuró a decir que será nombrada reina del festival de terror que organizará en los próximos meses. Lo que llamó más la atención fue que el cazafantasmas aseguró que por el momento no tiene ningún otro tipo de relación con la ex de Alfredo Adame pero con un Dios te oiga confesó que le gustaría que fueran algo más que una simple amistad. ¿Cuál fue la reacción de Adame ante la foto de su ex junto a su enemigo? Dicho material lo pasó desapercibido para Alfredo Adame, quien aprovechó a través de su cuenta de Instagram mandó un contundente mensaje a su rival, reviviendo el intenso conflicto que han protagonizado por varios años. El también actor de telenovelas tachó de cascajo la imagen entre su ex y su mayor rival desatando distintas reacciones entre sus seguidores. El también actor de telenovelas tachó de cascajo la imagen entre su ex y su mayor rival Yo soy Juanpi y si quieres seguir viendo más notas como estas visita www.lamejor.com.mx